El mes de marzo plantea muchos desafíos para el Jardín Materno Infantil Huellitas. Conversamos con su directora. Sí, ya estamos arrancando este mes de marzo con todas las pilas y todas las energías, bueno, y con nuevos niños que se van incorporando a nuestro jardín, así que bueno, con muchas expectativas, con ansias por conocer tanto a los chicos como a los padres y bueno, y como siempre, con el toque de huellitas que es con muchas actividades que siempre son para estimular todo lo que son las distintas áreas de los niños, así que realmente muy emocionadas. ¿Turno tarde, quedan algunos lugarcitos? Sí, estamos todavía con algunos turnos, con algunos cupos para el turno tarde, más contarle a toda la comunidad que este año nosotros extendimos el horario y que el turno tarde abarca de 14 a 21 horas. Ya de por sí el jardín está abierto a partir de las 6.40, así que bueno, que pasen por el jardín, que pasen a conocernos, sobre todo, nosotros siempre decimos que tenemos una excelente propuesta pedagógica, que no es un lugar en el cual van a traer a sus hijos y es simplemente una guardería, no, esto es un jardín maternal en el cual cuenta con una propuesta pedagógica firme, en el cual los niños están entibulados en las distintas áreas y en cada momento, donde cada niño tiene la gota, siempre decimos, de amor, tiene también la cuota de estimulación para que ellos puedan aprender, y bueno, y sobre todo el cariño, el amor y que siempre les enseñamos con todas las chicas el trabajo que se hace, de que ellos siempre puedan lograr. ¿Bebés desde cuántos meses? Bebés a partir de los 13 meses estamos recibiendo, este año tenemos la particularidad, bueno, de que separamos la sala, tenemos lo que es una sala para bebés, que es a partir de los 3 meses, hasta que todos los que gatean y en la otra sala pasamos a todos los niños de un año que caminan, entonces, bueno, cada uno tiene su espacio, ya que si bien la diferencia de edad es muy corta, nosotros creemos que tienen distintos ritmos, distinta estimulación, y bueno, justamente apuntamos siempre a lograrlo mejor, así que bueno, hoy le ofrecemos a esos papis, bueno, una sala ampliamente cómoda, donde pueden contar con cuna, donde tienen todo lo que son los changuitos, y bueno, y las distintas actividades que siempre decimos, la mejor propuesta de nuestro jardín es el tema de las actividades de la estimulación, y bueno, que siempre cuentan con el personal directivo que está en el jardín, durante que el jardín está abierto, que mejor que eso, que para los papás, que esa recomendación, que las seños están en sala, y nosotros justamente cuidando de que todas las seños estén cuidando a sus hijos. Buen inicio el próximo 6 de marzo. Bueno, muchas gracias por ese inicio, y bueno, los invitamos a todos los papás que pasen, que aún están en tiempo de inscribir a sus niños, y que seguramente no se van a arrepentir, que conozcan nuestra página del jardín, donde a diario comunicamos todas las actividades que hacen los niños.